¿Quieres conocer cómo es Lanzamiento Imparable por dentro? ¿Te quieres adentrar en el corazón de este programa? Bueno, pues vamos a ello. Rápidamente te lo voy a explicar en menos de dos minutos. Una vez que tú ocupas plaza en el programa Lanzamiento Imparable, vas a tener acceso a una plataforma. Una plataforma de Hotmart, donde aquí es donde vamos a alojar todo el contenido para que tú lo veas cuando, como quieras y cuantas veces quieras. Aquí hay ahora mismo los bonus y poco más porque esto es la plataforma para la próxima edición que comienza el 23 de marzo. Aquí vas a tener el programa con las fechas, el calendario de cada una de las sesiones y cada una de las fases de las que se compone esta edición de Lanzamiento Imparable. Las sesiones, algunas las vas a recibir directamente ya en tu email los lunes por la mañana, pero habrá otras sesiones de aprendizaje. Cada lunes hay una sesión donde vamos avanzando en el programa que serán en directo conmigo o con algún especialista. Pero todas las semanas vas a tener una sesión grupal en directo con un tutor. Vas a tener un tutor y vas a estar en un grupo limitado de personas. Ese tutor se va a encargar de hacerte seguimiento, de responder a todas tus dudas y de sacarte del atolladero siempre que lo necesites. No queremos que no implementes, queremos gente con mentalidad ganadora. Así sería, por ejemplo, una de esas sesiones que vas a tener a finales de semana para hablar sobre lo que hemos visto el lunes, ¿vale? Sobre la lección que toca el lunes, ¿ok? Esto es de la edición anterior de Lanzamiento Imparable. Y por último, tenemos un grupo de Telegram donde vas a estar también con todos los compañeros para crear relaciones enriquecedoras, pero también estaré yo y estará tu tutor para solventar cualquier duda que tengas. Bueno, pues aquí ya conoces un poquito más de este lanzamiento imparable que está revolucionando la vida de muchísimas personas.